exactamente entonces yo tengo que hacer dos bounty y matar de explosivos maná ay ya yo no tengo que deber ningún trabajo en ningún proyecto ni nada eso trabajito y el examen victoria mona yo creo que es el malte pues pues ¿Cómo? ¿Cómo que es re-realizado? ¿Cómo es? Es que tienes que caer allá, niño, no aquí ¡Ay, yo lo tengo! ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo tengo escudo A ver, ¿cómo se ha hecho el don ahora? ¡Ah! Más botellas, me encantan Yo tengo Tres mini y cuatro botellas Cada cine ¡Ah! Más seis Tengo seis botellas ¡Por el carajo! ¡Ay, lo podemos buscar, chile! ¡Sí, sí, cojones! Yo sé que tú tienes escudo Toma, llévate esto ¿Tú tienes que sobrar un botellas? Sí, lo pusieron hace tiempo Dame la botellas acá, llévate eso Yo tengo Tres ¡No, no, no! Dame, dame, dame ¡Estás tú loco! ¡No, no, no! ¡Un gas tostado! ¡Mira las chocones! ¡La cual yo no tengo! Yo te puedo alquilar, niño ¡Ah! Pero sí, yo sé Y tú me lo marcaste ¡Oh, yeah! Tengo las rifles legendarias Ok Ok Ok, él está aquí, aquí Bueno, sí, él sabe Porque le sale rojo, entonces Al menos que Él sea ciego y no lo vea Pero tiene Aquaman en la cual Yo no sé si es un bot Pero sé que él está aquí Esa está este ¡Guau! ¿Por eso? ¿Qué carajo está el nene? ¿Qué carajo está el huevón? Ah, sí, ya vi la construcción Yo me voy a ir por acá Por el monte Sí, tú te puedes hundir Dale, hundete, perra Esto está, gente Jodienda El nene ya tuvo que haber desaparecido El otro punto Aquí no cayó nadie En la cual yo sentí un cofre Joder, mira lo que hay aquí Joder, ya tengo seis Él se nota que está aquí Yo te puedo alquilar, perra No Él está aquí Me pregunto ¿Dónde carajo él está? Ahí está Ah, él está acá Se movió, gente Él está por allá Él está por aquí Él está ahí Por eso Sí Joaquín está aquí El nene Sí Joaquín Sí Yo no lo veo Él se está Él se está moviendo El huevón A ver qué tiene las piedras Ahí Ah, mira Ahí Acá, acá 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 hay un huevón Ahí hay un huevón Yo lo vi brincando Está detrás de este montecito Que estamos subiendo Yo vi a alguien ¿Dónde está el...? Ah, míralo, míralo Míralo allá Míralo allá Carajo Yo había visto a alguien Ese definitivamente es él Ven, míralo ahí Ese mismo es él Ah, ese es él Ahí están los blancos Ah, ya Ya completé 15.000 de experiencia Sí, él no tenía ni escudo Así que imagínate No tenía ni escudo Ah, pues bien Está bien Ah, esta pistola exótica Vamos a adquirirte, niño Vamos a contratarte, niño Vamos a matar por ahí Ahí, este huevón No salió este animal Le quité todo el escudo Y la vida ¿Dónde salió esta rata? Tío, tengo uno aquí Ah, es que este es el pana Ah, es que me quito el escudo Muerto Sí, él estaba parado Sumbándome con una sniper Ey, yo ni lo vi Yo de... Yo dejé las botellas Que diga Las botellas no Este... Los botiquines Para coger la sniper Que épica Ah, es que mira la zona Yo no sé Ya a mí me va a tener que Zumbar un puto De... Escocia coder Porque mira mi vida Ah, si ya tú estás aquí Vas a ir a ver El bounty está Bueno, esto es la derecha Yo tengo las botellas Así que Yo estoy yendo lento Me cago en la hostia Exactamente ¿Por qué yo estoy yendo lento? Aquí te he quitado ¿Verdad? Se están Entrando en la hostia También Yo llego Pero Tú llegas Pero yo... Ay, vean el cofre Yo también llego Pero con poca vida Exactamente Aquí es la verdad Dame el botiquín Antes de O había más que uno Yo me tomo este Y me llego Zumbar la botella Y ya le Y ya le No, ya se me fueron De vista Le rozó el casco Está bien Yo vigilo acá La... La... La misita Por aquí La misita Esa de la que yo le Sumo La mis... Yo le iba a dar A la misita Cabeceazo clean Pero no le Hay que movernos Para que sepa Dame, yo me llamo A tu papá Calla Nunca sabes Ah, lo eliminaron De contra La faquina Eh, pero yo no voy a Arrochar Yo no tengo Ah Sí, pero yo El tiro Yo lo vi fallar Vamos por acá Por el río Para no pelear Con estos niños Ay, sí Por ahí viene un bote ¿Tú tienes Sniper? Pero eso significa Tienes balas ¿Verdad? Tú me las da en la zona Vení niño Ven, yo Vamos para acá Vamos para acá No, tenemos a una Tenemos una A nuestra izquierda Niña Por eso lo digo Sí, lo sé Yo no tengo Nada para curar Dame Lleva Me estas vendas Ah, está reviviendo Ese es bravo Y ahora yo te corro Tenemos gente A nuestra izquierda Vamos para allá Pero yo estaba en la zona Ellos fueron los que nos Zumbaron el cohete Ya haré Arriba Ya haré Arriba Ya haré Ah, mírime Dale Naipiazo El huevón Yo sé que tú Le diste Pero en medio A mí Yo no te asume tanto Porque tiene sniper Le di Le di Le di Yo muero Ah, él es el último Sí, mira Era perrito Atrás Se fue ¿Verdad? Nada Yo no tengo materiales Cojones Está bien Sube tú Sube tú Sube tú Ya lo veo Hace mal Ah, tú lo matas Tiene aire Employés Are tree O No A Co. Hace mi No Né Ne No No